Diversas obras se están ejecutando en distintos lugares de la comuna. Un recorrido realizó el alcalde de la comuna, Luis Alberto Muñoz, esto por algunas obras que se están ejecutando en la comuna. Se trata de obras menores, pero que, no por ser menores, son menos importantes para las comunidades de nuestros vecinos y sus organizaciones. En este caso, se supervisaron los nuevos espacios para las oficinas y o lugares de estudios en la Biblioteca Jorge Llobet y el cierre perimetral con panderetas de la sede Agrupadis, además de una cubierta para el cajero automático y la espera de las personas que lo utilizan a diario.